Hola, soy Leonardo Páez, director de la Escuela de Diseño del Politécnico Gran Colombiano. Hoy quiero contarles un poco sobre el programa de diseño gráfico y por qué quiero invitarlos a vincularse a nuestra institución como estudiantes de diseño gráfico. El diseño gráfico cada vez adquiere más relevancia socialmente y cada vez el mercado exige profesionales mucho más comprometidos con temas como la innovación, la creatividad y las competencias tecnológicas. Aquí en el Politécnico tenemos todas las herramientas y todas las posibilidades para que tú puedas potenciar todas tus capacidades como diseñador y responder a esas necesidades del contexto laboral. Recursos como la doble titulación o el doble programa que nos permite entrar en contacto interdisciplinario con otras áreas afines como el diseño industrial, el diseño de moda, el mercadeo y la publicidad, la comunicación y los medios audiovisuales como un complemento ideal para la formación de un profesional que pueda tener cada vez más posibilidades en el entorno profesional y laboral. El programa de diseño gráfico integra la escuela de diseño junto con los programas de diseño industrial y diseño de moda. Esta condición nos da la posibilidad de generar muy interesantes interacciones entre los profesionales de cada área y disponer de equipos dotados con muy alta tecnología como las salas de prototipado destinadas para el trabajo de modelado 3D, escáner en 3D y corte láser para el desarrollo de diferentes áreas como por ejemplo empaques, como diseño en el área publicitaria y otras áreas diferentes del diseño gráfico que requieren del apoyo de este tipo de tecnologías. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.